Esto es la radio Ataca. ...del sistema acusatorio adversarial que a partir del lunes entró en vigencia en la provincia de San Juan. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación en este programa. Tengo que decirlo. Generalmente 8 y media, 9 menos cuarto me prendo y es muy interesante. Estuve viendo en tus redes sociales una crítica severa a esta puesta en vigencia del sistema procesal, penal, acusatorio. ¿Cuál es la crítica que haces y por qué pensás, lo calificaste en un momento como de populismo? Sí, yo no critico el sistema en sí, porque el anterior, el famoso sistema inquisitivo, donde el juez es el que resuelve y el que investiga, ya no iba más, porque era un sistema que no garantizaba los derechos constitucionales de las personas que están sometidas a investigación, incluso tampoco favorecía a la víctima, porque la gran cantidad de causas bajo este sistema terminaban prescritos. O sea, el sistema había que cambiarlo y en sí mismo este sistema acusatorio adversarial no es malo. El problema es la utilización instrumental que hace la corte de este sistema y la finalidad a la cual yo le digo que una respuesta populista penal a un reclamo de la sociedad que es la inseguridad, porque hay algo que no podemos negar, la inseguridad en el país y en San Juan en particular crece. Ahora, mi crítica con la corte va por lo que dijo el presidente cuando inauguró, puso en marcha este sistema. Él dijo que este sistema tiene tres patas. El Poder Judicial, en la cabeza de la Corte de Justicia, los magistrados, los funcionarios judiciales, el personal, etc. El Ministerio Público, recordemos que los jueces son los jueces de garantía, ellos dictan sentencia pero ya no investigan. Los fiscales, que son el Ministerio Público que llevan adelante la investigación y la policía, que digamos que es la fuerza pública y el brazo de investigación que van a tener los fiscales. Ahora, omitió actores que en un Estado de Derecho Democrático se lo considera tan importante como los jueces, los fiscales y los policías. ¿Cuál será? Y los abogados, que cumplimos una función de asegurar que la Constitución, las convenciones internacionales, el Código Penal, el Código Procesal Penal y las demás leyes, se le apliquen con justicia tanto al que es acusado de un delito como a la que es víctima de un delito. El abogado para la Corte no existe, no es la primera vez que lo escuchamos de la Corte. Tampoco tiene importancia, no están, él decía, tres patas de la mesa. Tampoco es pata de la mesa el justiciable, es decir, el acusado y la víctima. Y ellos son parte de ese proceso penal, porque en definitiva está en juego su libertad y está en juego el derecho de una persona de tener una respuesta a la justicia al daño que ha recibido. Pero también hay otra pata, y esa te toca también a vos, que es la opinión pública. La justicia se va moldeando, se va construyendo con los jueces, con los fiscales, con la policía, con los abogados, con los justiciables, pero con la opinión pública que tiene en este sistema representativo dos grandes actores. Uno es institucional, que es la legislatura, que son los que debieran legislar en esta materia y escuchar al pueblo para ver cómo ve y cómo funciona la justicia para hacer los ajustes. Y la prensa, que es el cuarto poder y que es mediadora con una ciudadanía y su institución, en este caso la justicia. Seguramente cuando empecé a preguntarle a la audiencia qué piensa de la justicia, ellos van a tener una opinión, y esa opinión tiene que ser escuchada, no solamente en las burnas, sino en la legitimidad diaria que debe tener el sistema judicial. Entonces, la visión que tiene la Corte o el presidente de la Corte, yo creo que la Corte, es una visión muy estatista, en el mal sentido, porque en definitiva se convierte el poder judicial en una fábrica de condenas. Donde tal vez, como el abogado no importa, como el justiciado no importa, como la opinión pública no importa, bueno, el principio de inocencia, del debido proceso legal y otros principios rectores en materia penal, como el de la proporcionalidad de la pena, la punibilidad, la tipicidad, etc. Esos son detalles que los abogados más o menos conocemos. Bueno, pasan a un segundo orden. Entonces, ¿de qué se trata? De una mera extensión administrativa de una política criminal que lo único que persigue es condenar a la mayor cantidad de gente posible, y yo, casualidad, que esos condenados son generalmente ladrones de gallina, porque el largo brazo de la justicia no llega a los delitos de gantes blancos y menos a los delitos de corrupción. Claro, o sea, si ponemos un porcentaje, por ejemplo, el 90% de los que están en el penal de Chimbas es gente de una condición social y económica pobre, para decirlo con todas las letras. Bueno, yo no tengo una estadística, pero si vamos y le preguntamos al jefe del penal que nos informe sobre la condición socioeconómica de las personas que han sido condenadas o están privadas de su libertad porque están sometidas a procesos judicials, yo creo que el 90% o más son personas que no deben tener... En emergencia económica. Claro, estar bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, seguramente sus estudios son escasos, su contención cultural debe ser mínima si es que no existe. Entonces ahí hay un problema porque gran parte del delito lo explica la reincidencia, es decir, por más que vos condenes a una persona cuando vuelva, si no le da una posibilidad o una contención y es muy probable que vuelva al delito. Los porcentajes de la reincidencia son muy altos. Y esto genera otro problema, esta concepción de la justicia penal como una fábrica de condenas exigen penales, es decir, cárceles. Y acá el gobierno de Uñac inició la construcción de máxima seguridad de un penal en Mataguzano, que después se convirtió en una cárcel de mediana seguridad y después nos enteramos que solamente habían construido el 8% de todo el edificio. Que aparte se robaron no sé cuántas toneladas de hierro que todavía no se usaba, que estaba ahí. Porque eso es patrimonio del Estado. Sí, en Mataguzanos, estamos hablando de la cárcel de Mataguzanos, que está de Uyun al límite con... Hacha. Con Hacha, pero está bien allá de Uyun, ¿no? Bien alejado. Sí. Ahora, este sistema que multiplica las condenas necesita más cárceles. Esto uno lo ve en el famoso caso de El Salvador con Bukele. Si vos vas a meter la mitad de la población presa porque son de las Maras, y bueno, necesitas cárceles. Y acá, ¿cuál es el problema? Vos tenés más que duplicada la cantidad de la población carcelaria en el penal de San Juan. Creo que en Chimba solamente es para 900 personas y hay más de 1.800 personas. Y ahí vienen otros incumplimientos a convenios internacionales. Los mandan a las comisarías. Un condenado no puede estar en una comisaría. Eso no te lo permiten las convenciones internacionales. Entonces termina aplicándose medidas alternativas de resolución de conflicto. Porque no tiene el lugar donde metan. Como no tiene el lugar, ¿qué hace? Bueno, vienen los acuerdos que permiten que una persona tenga condenas en suspenso o las pasa en su domicilio. Entonces ya ahí se empieza a ver afectado a la víctima. Claro. Porque la víctima no ve reparado el daño que se le generó. Entonces, es un sistema... Viciado, se podría decir. A ver, es un sistema que termina generándote problemas. Porque si vos vas ahora con el sistema acusatorio, que se aplica a todos los tipos de delitos del código penal, y eso significa que se te multiplique la cantidad de condenas, porque va a tener menos prescripción, que eso es bueno, bueno, tenés que prever que tenés que incrementar la cantidad de celda en los penales. Porque si no, o los mandá a la casa, o los mandá a una comisaría, o estás violando, o no te importa el derecho a la víctima, o estás violando convenciones internacionales. Entonces, el tema es cuando vos pensás que el instrumento represivo es la única solución a esta crisis de inseguridad que tiene la provincia de San Juan, y que también está asociada a la falta de trabajo, a la pobreza, y a la impunidad. Porque el ladrón de guante blanco, o el corrupto de la administración pública, no tiene problema de pobreza, no tiene problema de no haber accedido a una educación de calidad, sino que tiene una garantía de impunidad. Y acá vos ves casos increíbles, te menciono dos que han pasado solamente este año, lo que ha pasado en Hachal, la denuncia contra el ex intendente y actual diputado Vega. Por un faltante en la cuenta. Claro, el fondo anticíclico de 371 millones de pesos desapareció en la época de la campaña. El fiscal, que entiende la causa, investiga, pero no pregunta a los bancos Nación y San Juan sobre los movimientos de esas cuentas. Claro. Y archiva la causa. Y claro, si vos preguntas por Rosita, pero el autor del delito es Pedro, y claro, Obviamente que claro, no está la intención de investigar. Claro, no hay voluntad. ¿Por qué? Y la otra causa es una denuncia que plantea un medio de comunicación de San Juan de que se gastaron 14 millones de dólares en marketing del gobierno de Uñac durante el año 2023. Sí, sí, sí. nadie le ha puesto el cascabel al gato. Es decir, nadie se ha presentado en sede judicial o en la legislatura de San Juan para decir, che, ¿cómo es posible si en el 2023 ya estaba destruido San Juan, el país, un tipo se gaste 14 millones de dólares de marketing, violando, esto es fácil establecerlo. Además, la persona, el ex gobernador, salió rápidamente a contestarle al ministro de Salud cuando dio unos números del quiebre de la obra social de provincia y sobre este tema no ha dicho nada. Entonces, ¿cómo es posible que haces contrataciones directas de 14 millones de dólares cuando tendrías que haber llamado a una licitación pública? Porque no creo que haya una empresa en San Juan, en Argentina, o en el mundo que haga marketing. Tendrán a haber millones de empresas. Claro, claro. Es una irregularidad. Sí. Entonces, el problema está en que te hacen todo un acting de que se viene una nueva justicia, de que se terminó con la impunidad. Mientras tanto, la sociedad ve cómo pasan hechos como esto donde la justicia nunca llega. Entonces, vos tenés una justicia que ha sido diseñada y que está siendo planificada y construida para perseguir la droga de gallina pero que no mira y que es incapaz de ir sobre los peces grandes. Que metieron la mano en la lata en el Estado. Claro. Vamos a hacer una pausita. Así te tomás el café tranquilo. Está Marcelo Arancibia, ex candidato a gobernador de la provincia de San Juan. Está con nosotros, dirigente político del partido GEN. Vamos a ir con algunos mensajes porque seguramente algunos son para vos también. Ángel Rey dice Ernesto, para el señor abogado Marcelo, ¿será que sus colegas hicieron ya la mala fama del oportunismo jurídico para esas personas de bajos recursos que no cuentan con fondos para arreglar mejor sus causas? Lo que sí obtienen los famosos pudientes. Debe haber una regulación al respecto ya que hay abusos e incumplimientos por parte de los representantes letrados. Me pasó y lo padecí, dice. Es muy posible. Nosotros no podemos tener una defensa corporativa cerrada frente a lo que está mal hecho. Ahora, este sistema también trata de cerrar todo el círculo. Y hay un esquema de una defensoría pública que hace que vos entras, si no tenés recursos económicos para pagar un buen abogado, no este que ha tenido que padecer el oyente, te ponen un abogado defensor. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo han querido arreglar atado con alambre. Fiscal que acuse y defensor público que defiende dependen de la misma persona que el fiscal general. Claro. Se ha hecho una separación y eso gracias a la intervención del foro de abogados. Pero, ¿cuál es la cuestión? Las personas que no tienen recursos terminan en manos de un defensor público que no digo que no sea bueno, generalmente son buenos abogados, pero dentro de este esquema populista de buscar la mayor cantidad de condenas y bueno, la persona que no cuenta con recursos no puede buscar un muy buen abogado como sí lo pueda buscar una persona de ladrón de guante blanco o corrupto y además que la política no está diseñada para perseguir a este tipo de personaje cuenta con otra gran ventaja que es contar con un muy buen abogado. Entonces, se convierte esto en una fábrica de condenas y esto es lo que hay que repudiar. Bien, redondeamos entonces en un ratito seguimos conversando. Está Marcelo Arancibe en los estudios de Estación Claridad pueden seguirle enviando preguntas música cortita tanda ya estamos de vuelta. Nos ayuda con la memoria cuando Cristina escrachó a María Isabel Larrauri ¿te acordás? De la rectora de la Universidad Católica de Cuyo la escrachó en cadena nacional. Bueno, esto, creo que el debate público y la oportunidad que vos le da a la sociedad a participar. Porque esto lo hacemos entre todos y la conversación el debate en la sociedad es muy importante para que los gobernantes tomen nota de lo que está pasando. A ver, creer que la gente va a dejar pasar esto de los 14 millones de dólares de lo de Hachar en realidad lo único que estamos haciendo es presionar más la olla para que un día la sociedad se canse y bueno haga lo que ha hecho en estos últimos tiempos. El año pasado votó de una manera increíble en cada elección de una manera distinta. Todo fragmentado, ¿no? Votó a un partido para los intendentes a otro partido para gobernador y a otro frente muy distinto para presidente. Te lo resumo para intendente votó la casta para gobernador el cambio y para presidente la anticasta y en cuatro meses. En cuatro meses. Es increíble. San Juan es una muestra de lo fragmentada que está el humor social en el país. Pero esa nota la tienen que tomar los gobernantes. Ajá. El horno no está para bollo. ¿A vos te parece que está pulseada entre mi ley y los gobernadores contra mi ley? Ajusto, no ajusto, me pide que ajuste, no quiero ajustar, no puedo ajustar, no tengo recursos. ¿Te parece que esto va a desgastar la paciencia de la sociedad? Sí, la gente se va a cansar. ¿Cómo lo podés decir con tanta seguridad? ¿Lo ves? Porque la gente está pagando el ajuste y ya empezó a darse cuenta que el ajuste excede a la casta. De hecho, el ajuste es sobre la clase media, media baja, los jubilados, los pensionados y está habiendo una discusión de sordos entre nuestros gobernantes y no queda mucho tiempo que la sociedad diga, bueno, ahí está, la casta otra vez nos va a llenar la vida. Yo creo que así como vamos, un presidente que vive en el Twitter, que vive confrontando primero con Lali, que un personaje artístico puede ser superlativo, pero políticamente no existe, claro, ni siquiera en sus letras son contenidos políticos. lo que ha pasado con Chubú, que es probable que nos pase a nosotros los sanjuaninos, esto termina en una encerrona y termina mal. Nuestro sistema constitucional, que un gran ideólogo de esa constitución es Alberti, que es un referente ideológico del presidente, él tuvo un esquema donde hay un Estado y este es un problema, Milley no cree en el Estado, lo considera una asociación ilícita, corrupta, pero Alberti como buen liberal entendía que debe haber un Estado para contener y controlar el poder, por eso la división de poderes, por eso es que acá no se puede gobernar solo, eso era Rosas. Claro, gobernar desde la centralidad del puerto. Decir, claro, hacer lo que, la suma del poder público la tenía Rosas y nuestra constitución de 1856 es una respuesta a Rosas, nunca más una persona iba a decir por todo. Concentrar todo el poder y desde el puerto gobernar para el interior, un interior del país que no conocía porque dudo que Rosas, no sé si habrá conocido Salta, Tierra del Fuego, Chubut. Conocía a los caudillos que le respondían y el que no lo respondía los mandaba a de huellas. A de huellas, claro, que Sarmiento se nos salvó de casualidad porque se fue a Chile, si no se cruzaba Chile lo de huellaban también. Bueno, siempre se ha dicho que él manda a matar a Facundo Quiroga porque competía con él en quien era. Así dice el revisionismo, vos sabés que también le perdona la vida Benavides a Sarmiento porque tenía la orden de matarlo y va la hermana y la madre y lo salvan. Era un caudillo bueno. Sí, le decían el caudillo manso. Él lo protegía a Berastá, él lo protegía a Sarmiento hasta que bueno, ya no lo pudo hacer. Y le dijo tomátela porque... A Berastá él lo matan y Sarmiento se tiene que ir. Sí, a Berastá él lo matan acá en la Rinconada y a Sarmiento le dice trata de cruzarte para Chile porque bueno. Bueno, antes de que sigamos hablando... Ahora vos me hiciste una pregunta. Sí, PJ, Partido Judicial, yo veo que las dos tienen la misma sigla. ¿También está ese sincretismo en el Poder Judicial? ¿Está peronizado el Poder Judicial de San Juan? Es de un partido político y esto es muy delicado. Es muy grave lo que está diciendo. Directamente me decís que es... San Juan, hablamos de Benavide, San Juan tiene una historia de endogamia, es decir, de un gobierno de familia. Esto no es nuevo. Ahora, desde el 83 a la fecha con nuestra incorporación a la democracia todos hemos aspirado a que ese gobierno de familia sea dejado de lado por la sociedad y vamos a ser una sociedad no solamente con más libertad sino con más igualdad de oportunidades. Claro. Y que lugares como en el Poder Judicial se ingrese por idoneidad. Ajá. No porque tenés un padrino o porque lograste un acomodo o porque tenés un apellido determinado o hijo de alguien o militar un partido político. Acá hubo un problema serio que hay que remontarlo al 2005. En el 2005 había un sistema que era cuestionable pero un sistema que te permitía o evitaba que un partido tomara el control de la justicia. antes se decía que el sistema era una calicita primero designaba un juez el bloquismo después designaba uno peronista después un radical después una de la cruzada después una de la católica pero digamos ningún sector terminaba dominando el Poder Judicial. No era el sistema ideal pero evitaba la hegemonía. En el año 2005 la legislatura de San Juan perdió el equilibrio de poderes y el gobierno no justicialista logró la hegemonía en la legislatura. Con los bloques mayoritarios. Y hubo hegemonía del justicialismo en el Consejo de la Magistratura porque acá en nuestro sistema tenés un Consejo de la Magistratura que se supone debe hacer las ternas sobre la base de la idoneidad. Claro. Ahora ese Consejo de la Magistratura hace mucho tiempo que se corrompeó y no elige los mejores por idoneidad sino que ahí viene el acomodo. Los amigotes del partido. Claro. Entonces los representantes de ese Consejo de la Magistratura hace mucho tiempo que no cumplen con la Constitución. Cumplen con las órdenes del que tiene el control político de la provincia. Llámese Gioja o llámese Uñac. A esa hegemonía que el justicialismo logró a partir del 2005 le permitió ya no tener que ir a la calecita. Directamente todos los que se designaban eran justicialistas o eran parientes justicialistas o amigos justicialistas. O hijos de algún juez. O hijos de alguien del Poder Judicial que a su vez tiene un vínculo con el justicialismo. En el 2007 el que hizo el plan platista el año pasado Sergio Massa logra o le concede a San Juan una jubilación al 82% de los magistrados que venían de la época de los 80 bloquistas de los 90 escobaristas y provoca una gran vacancia porque muchos jueces se jubilaran muchos magistrados. Entonces Gioja tuvo la posibilidad de designar en primera y en segunda y tercera a jueces que eran de su color político ¿me entendés? Entonces eso agravó la dependencia hubo una esperanza de que Uñaz fuera una modernidad y un respeto a la constitución y fue lo contrario ¿no pluralizó la justicia? No, él hizo la justicia y una corte fundamentalmente a su imagen y semejanza es más él ordenó el control la toma del control del foro de abogados yo era presidente lo tuve que padecer del foro de abogados el control total de los representantes del consejo de la magistratura por los abogados tenía mayoría en la legislatura tenía sus representantes en el ejecutivo Por primera vez en el foro de abogados se vio que algunos colegas tuyos abogados recibidos en la universidad de abogados llegaban movilizados por combis a votar como si fuera un puntero político que lo movilizan por un remiso combis en esa elección Acá de eso estaba la promesa de que si el colega traicionaba su foro y traicionaba el sistema republicano podía cobrar con un cargo y eso pasó desde el 2017 18 en adelante y se agravó en la corte porque yo fui presidente del foro en un momento histórico que fue la renovación de la corte la anterior corte ya no daba para más Me acuerdo que polemizaste mucho con Guillermo de Santis que estaba a punto de ser nombrado Claro yo era miembro del consejo de la magistratura Claro Y yo boché su designación Vos bochaste su designación hubo mucha polémica creo que él se enojó bastante con tu persona Sí, hubo unas palabras bastante duras Sí, sí, sí Pero ahí vino el control de la corte ya no solamente primera y segunda instancia sino el control de la corte ¿Y qué pasa ahora? Porque ahora es muy interesante lo que está sucediendo Por un lado ese poder judicial que está dominado hegemónicamente por un partido político tiene un ejecutivo de un color político distinto pero ha tomado tal dimensión este poder judicial que tiene no olvidemos tiene el 6% del presupuesto por constitución que es una torta de plata De toda la plata que entra vamos a explicarle a la gente de coparticipación a la provincia el 6% debe ser del presupuesto del presupuesto de la provincia El 6% es para el poder judicial eso le permite una autarquía financiera Por eso de cada 100 pesos 6 pesos va al poder judicial Vos fijate en el ejecutivo el gobernador está achicando el aparato del estado pero en la justicia se siguen designando funcionarios se siguen designando empleados pareciera que no hay un mañana y que el barril no tiene fondo la cantidad de dinero que tiene la corte a su disposición pero además de tener esa autarquía financiera han logrado una autonomía política que no tiene nada que ver con la independencia del poder judicial porque la independencia del poder judicial vos la ves en las sentencias cuando la corte dicta una sentencia y le pone un límite un freno al ejecutivo porque sus decisiones son inconstitucionales porque un abuso de poder entonces vos ahí tenés un poder judicial independiente pero no tenés en este sentido un poder judicial una corte que dicte fallos que limiten el poder del ejecutivo todo lo contrario es un poder funcional por eso es más que un poder independiente una extensión administrativa del ejecutivo que ahora ha cambiado de color político y esto es lo interesante del escenario con Uñal y con Gioja era una extensión administrativa del poder ejecutivo pero ha tenido y tiene esta autarquía financiera y esta autarquía política que le permite manejar ese presupuesto como quiera entonces hoy estamos no solamente se están designando funcionarios y empleados y vos sabés que no publican las acordadas de ingreso para que no se sepan los apellidos hay un sumor que dicen que han contenido en el poder judicial a muchos funcionarios del intendente Weistrock ahora no hubo concurso ¿cómo entraron? fueron designados ordenanzas las ordenanzas no pasan por un concurso claro se designan por acordada claro ahora esas acordadas nadie las conoce pero ya empiezan a figurar pero no me imagino un ex funcionario de oficina de alto nivel no solamente abogado por eso pero igual un tipo que ha estado en una oficina en una dirección en una secretaría con Weistrocki limpiando el baño de la corte no yo tampoco porque el baño del palacio judicial hay varias acordadas por ejemplo no se sabe cómo ha entrado no sabemos si ha entrado como ordenanza o directamente a lo bataller por la ventana claro o sea es un chiste a lo bataller se mandó por la ventana pero también es posible que lo hayan designado con un cargo jerárquico por la acordada sin concurso con lo cual están incumpliendo con esa obligación que ellos sumaron asumieron de hacer concurso claro que es un concurso ficticio lo tengo a ver no hay concurso donde vos no podés conocer tu puntaje claro y no hay concurso sin orden de mérito el que rinde y hay mucha gente que nos está escuchando y que ha rendido nunca ha podido acceder a su examen nunca sabe qué puntaje sacaron lo único que saben que rinden 5.000 ellos toman 2.000 no por orden de mérito sino alfabético y se toman 2 o 3 años para sacar gente ahí o casualidad los que entran son los que tienen un padrino entonces esto es muy injusto porque el Poder Judicial que es el único que está dando cargo de calidad en la provincia de San Juan no lo conseguí en el sector privado no lo conseguí en otro órgano del Estado cuando me decís cargos de calidad son muy bien remunerados bien remunerados son cargos de por vida muy bien remunerados tenés vacaciones jubilación obra social obra social trabaja 6 horas diarias 6-7 horas diarias podés tener una recarga después entonces es muy injusto que vos te presentés a un concurso y no te pueden explicar porque entró el hijo de o el militante ¿cuánto me saqué yo? y vos no me bocharon pero no sé cuánto me saqué exacto bueno vamos a hacer una pausita hay mensajes Seba si te parece seguimos escuchando los audios de nuestros oyentes las opiniones acá en la Radio TACA buenas tardes Ernesto y buenas tardes Sebastián mirá Ernesto ahí cuando hablaste al principio del programa de la María Estela Martínez si el apodo que le habían puesto Isabel yo tenía entendido que ese apodo se lo puso la madame del bulín donde trabajaba bueno y otra cosita Ernesto y bueno con la editorial como siempre para pegarse un corchazo como todos los días como hace 40 años gracias Javier pero bueno recuerden siempre que con la democracia se come se cura y se educa y por último Ernesto si te puedo pedir un tema de Soda Estéreo en la Ciudad de la Furia corazón de la Tor si puede ser dale gracias Ernesto y gracias Sebastián gracias gracias Javier a vos por tu amabilidad y siempre por la buena onda otro vamos veo que como dijo la Nata y lo decís vos este hay un sentimiento de resignación lo increíble es que con la misma gente de siempre este hombre está haciendo las mismas cosas de siempre está haciendo un ajuste con una anca cambiaria dejando el dólar planchado con lo cual eso baja la inflación pero genera tensiones por otro lado como te comentaba hoy a la mañana hoy en términos reales vos pones pesos al 9-10% mensual y sacas lo que devalúa el gobierno que es el 2% y te está dando el 8% mensual en dólares entonces el dólar se está manteniendo bajo porque hay mucha gente en la bicicleta financiera o sea el querido Caputo con la misma de siempre anca cambiaria bicicleta financiera fuga de capitales a través del Bopreal el Bopreal es una deuda que dejó en pesos el gobierno de Alberto del animal de masa y este muchacho lo está transformando en dólares con un interés increíble así que vamos a la bicicleta vamos vamos todos vamos a la libertaria no cambió nada a bicicletear entonces José vamos a hacer deporte y a subirnos a la bicicleta en este caso vos hablás de la bicicleta financiera otro vamos hola Ernesto te saluda Lucas de Santa Lucía ¿cómo es Watts? yo creo que a pesar que cada vez hay más tristeza en la gente en la calle sí más pobreza sí también hay más depresión creo que la depresión lentamente se está apoderando de los sanjuaninos de los argentinos porque de los latinoamericanos cada vez hay más suicidio ajá ¿quién no tuvo un amigo que se suicidó un compañero de trabajo un conocido que se quiso suicidar o un familiar y bueno está creciendo eso durísimo Lucas gracias otro vamos hola amigo ¿cómo estás? hola bueno un beso para todos todos ahí recién puedo escucharte Dayana recién me pongo en sintonía y veo que está el doctor Arancibia y hago una consulta ya que está hablando de todas estas cuestiones que han sucedido con Sergio Avaricia Uñac ¿no correspondería que el doctor Orrego hiciera una denuncia de oficio por toda esta plata que se robó básicamente ¿eso puede realizarlo o no? y si puede ¿por qué no lo hace? es la gran pregunta ¿no? bueno que tengan un lindo fin de miércoles y les mando un saludo un saludo a todos bye bueno ahí te pregunta Dayana bueno así como yo creo que la justicia está pasando por un momento histórico con respecto a esto si va a seguir siendo un poder afín a un partido político o pasa a ser un poder del estado creo que estamos en un momento trascendental de si vamos o no a reparar las instituciones en la provincia de San Juan aquellas que combaten la corrupción y la impunidad y creo que en gran parte se está jugando la consideración de la sociedad al gobierno de Orrego porque la gente lo votó no solamente para que no se quedaran los Uñac y no volviera a Gioja sino también para que haya un cambio este caso de los 14 millones de dólares me está preocupando de que las instituciones no reaccionen a mí me han llamado varios medios de comunicación preguntándome si yo voy a hacer la denuncia penal y yo le digo mira no quiero que me pase lo que me pasaba en los anteriores gobiernos que ante la inacción de los poderes públicos con Diego Segui teníamos que ir nosotros a hacer lo que tenía que hacer el ejecutivo el legislativo pero fundamentalmente el judicial el fiscal del estado también el fiscal del estado que es el que protege el patrimonio o al menos decirle a la sociedad de que se trató esos 14 millones de dólares creo que no hay discusión de que eso ocurrió porque Uñac no ha salido a desmentir la noticia es más se niega a dar un reportaje y explicar si eso fue verdad o fue mentira entonces yo creo que el ejecutivo que está como gobernador el legislativo donde estamos todos los sanjuaninos representados por los diputados y el judicial tendrían que reaccionar y dar una explicación de lo que ha sucedido si la contratación directa es válida yo creo que no 14 millones de dólares te puedo asegurar que cualquier empresa del mundo que hace marketing institucional se presenta una licitación porque es un monto de dinero fenomenal no te olvides que el conflicto de la nación con Chubut y que está poniendo en tela de juicio la relación nación-provincia eran menos de 14 millones de dólares que 14 millones de dólares era el subsidio al transporte público que Milalia saca a las provincias entonces es muchísima plata ya es una locura gastarse ese dinero en el 2023 cuando ya los índices de pobreza e indigencia y la paralización de la economía era evidente entonces primera pregunta a ver legisladores ustedes aprobaron un presupuesto el de 2023 donde estaba previsto este gasto de 14 millones de dólares en marketing hago esta pregunta porque en San Juan en los últimos 20 años los presupuestos se han votado libros sellados en la legislatura provincial primero los legisladores vienen votando a libros sellados el presupuesto que se llama ley madre y es el que define cómo se recauda y cómo se gasta ¿les pareció bien aprobar un presupuesto donde se gastaba 14 millones de dólares en marketing? ¿qué va a hacer la actual legislatura cuando llegue el ejecutado del 2023? ¿lo va a avalar políticamente o va a decir esto no lo apruebo porque esto es un desastre? mientras tenemos niños hambrientos este señor se gastó 14 millones de dólares en marketing segunda pregunta el expediente debe estar en el gobierno provincial yo creo que por lo menos Warpe publicó el número de los expedientes de cada uno de los pagos porque no son los 14 millones todos juntos pagados en un solo expediente fueron distintos de febrero a diciembre fundamentalmente en las fechas previas a las elecciones esa información la debe tener el gobierno provincial el ejecutivo y bueno porque sale autorizado el pago por Secretaría General de la Gobernación ¿y quién le autorizó ese pago? Juan Flores que ahora es el número 2 o el vicepresidente del Tribunal de Cuentas es el que tiene que auditar las cuentas se tiene que autoauditar y el presidente del Tribunal de Cuentas se presenta como el hermano de la vida del exgobernador Uñac amigos de la infancia el Uñacismo tiene 3 de los 5 miembros del Tribunal de Cuentas el peronismo tiene 4 de 5 entonces no es dable que la legislatura o el gobierno provincial mande un proyecto para repensar el Tribunal de Cuentas o nos vamos a quedar todos tranquilos de que el que firmó el pago de esos 14 millones de dólares está ahora está en el Tribunal de Cuentas es el que cuida las cuentas o cuida la espalda de los que decidieron ese gasto claro cuida las cuentas de nuestro Estado o la espalda de los que están comprometidos en ese tema la justicia ante esta noticia tiene que investigar porque no se trata bueno y lo que te pregunta la oyente debería denunciar concretamente el gobernador o el fiscal de Estado o instruir al fiscal de Estado para que lo haga para que lo haga y un fiscal cualquiera del Poder Judicial puede actuar de oficio el primero que tiene que hacerlo pero a qué fiscal le corresponde al que está de turno al que está de turno cuando salió la noticia hay una oficina judicial para delitos contra la administración pública no sé cuántos expedientes debe tener a su cargo probablemente ninguno o muy poquito o contra funcionarios o empleados públicos de poca monta pero tendría que haber intervenido de oficio y haber es clarificado si ahí hay o no hay delito bueno sigo con más audios dale te escucho vamos que seguramente hay más consultas para Marcelo Arancibia hola Ernesto hola equipo hola oyentes hola Marcelo yo para mí lo que veo todos estos días que he estado atento en el informativo en los momentos que he podido ver en realidad la mayoría que votó este gobierno en cuanto al pueblo sí quiere el cambio y quiere que todo mejore lo que la verdad que me apena mucho es que tanto la cúpula judicial como la cúpula política no le interesa este país no le interesa mejorarlo a este país evidentemente a ellos les conviene vivir como estamos viviendo ahora con todos sus beneficios y todas sus cosas porque en realidad cosas que quiere hacer el gobierno y cuando no es un palo en la rueda por un lado un palo en la rueda por el otro pero el tema es que a los políticos no les interesa cambiar este país se ve que es un negocio redondo para ellos el país tenerlo en estas condiciones se ve que para ellos es mucho más rentable bueno y le mando un abrazo ahí a Marcelo Aranci VH si es Ariel Rojo te mando un fuerte abrazo y hace muchos años que no te veo compañero de la secundaria ah era compañero tuyo en la secundaria ¿en qué escuela? del central universitario ah bueno y fuimos compañero de promoción en la primaria claro a ver cortito porque muy cortito yo creo que si mi ley si entiende que 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 su plan necesita gobernabilidad y que la gobernabilidad en democracia se logra con acuerdo y la posibilidad de ese acuerdo está con lo que fue junto por el cambio le va a dar sustento político a lo que se tiene que hacer que es un fuerte ajuste cuando él se le mete al fiduciario de Grabois todos lo aplaudimos cuando se le mete a los seguros con intermediario Alberto Fernández todos lo aplaudimos pero ojo cuando se mete con la educación cuando le dice a las provincias que la va a fundir si no le votan lo que él quiere que votar él mismo se está convirtiendo en el en el personaje que va a frustrar una una aspiración muy grande que tenemos los argentinos de dar una vuelta la página definitivamente de los modelos populistas que nos han llevado a esta pobreza claro sí él mismo se pone como enemigo del cambio del propio cambio que pretende porque no quiere el cambio porque el cambio no es una cuestión autoritaria el cambio tiene que construirlo políticamente bien hola con quien hablo hola capaz que ya se nos fue de la línea hola macanudo quedamos así libero línea que llame de nuevo la persona 420 34 24 llamás y estás al aire uno más dame hola simón cómo estás en realidad no sé quién es el invitado que Marcelo Arancibia en este momento está escuchando sobre el tema de la seguridad sobre el tema de la gente detenida y bueno en fin yo creo que la justicia mejor dicho lo que vienen siendo los fiscales y los abogados se tienen que poner a trabajar a investigar cuál es la causa de cada persona porque hay mucha gente que es inocente y están en ese lugar donde tendrían que ver gente que realmente le comprueben que la causa que tiene es cierta y no bien el otro te comento Simón que no se haga rautardo de la radio pero como hablaban sobre el tema de seguridad por eso mi comentario está bien ahí te van a contestar la justicia interviene cuando el hecho delictivo ocurrió hacia atrás nosotros que somos sanjuaninos tenemos que ser un poco más sarmientinos el sarmiento tenía dos cuestiones básicas educar al soberano y avanzar sobre el desierto promoviendo la prosperidad y el progreso San Juan hace mucho tiempo se olvidó de la educación y del progreso si nosotros permitimos que avance ese desierto de la incultura de la falta de educación de la falta de progreso económico y bueno lo que va a crecer es la delincuencia quedaba un mensaje más del señor a ver me extraña que el señor Marcelo Arancibia diga que el abogado del pueblo colabora con aquellas personas de bajos recursos directamente los abandonan que no vengan a decir y el señor que dijo que lo padeció tiene toda la razón del mundo bien ahí le querés responder algo no bueno hay de todo en la vida del señor hay buenos abogados y malos abogados hay buenos abogados en el estado que defienden al que no tiene un abogado y hay muy buenos abogados litigantes y hay malos abogados litigantes claro hay de todo hay de todo bien perdón que vaya cortando es que el señor había mandado tres audios perdón Hernán voy cortándote para pasar tus tres audios porque estamos tapadísimos de mensajes al ser el programa de mayor audiencia en nuestra franja horaria otro hola buenas tardes muy buena la participación del doctor marcelo arancibia muy claro en su exposición nos deja aprender y entender de que se trata este sistema felicitaciones maría de capital gracias maría otro vamos hola Ernesto buenas noches doctor marcelo arancibia un gusto siempre saludarlo soy de colo carlos gonzález le hago una pregunta la aliexpósito no es empleada pública obviamente la contratan y si la contratan la contratan no es problema de ella ella cobra lo que cobra y chao si a usted le llega mañana usted no es empleado público y si a usted le llega una invitación de la universidad de Harvard y le dicen le pagamos 20 mil dólares queremos que hable más los pasajes más de estadía queremos que hable sobre no sé las instituciones públicas en los pueblos chicos del sur de la Argentina obviamente usted tiene acabado conocimiento para decirlo claro te pregunto si aceptarías en Harvard que te contraten por 36 millones por 36 mil dólares por ejemplo si totalmente pero en Harvard la gente no está recogiendo comida de la basura o si no ahora yo creo que lo explica bien el oyente creo que el problema es fundamentalmente el funcionario fijate que acá se conocieron antes que terminar el mandato de Uñac muchas cosas del ministerio de turismo de la ex ministra Greenspan si que pasó nada naranja naranja y estaba probado que el intermediario en la contratación de estos artistas por montos multimillonarios era una persona efectivamente cercana ligada a ella si y que pasó nada entonces cual es el problema primero estos funcionarios que utilizan el estado para malgastar sus recursos de manera cuestionable moral y jurídicamente y cual otro problema tenemos un estado con sus instituciones que las necesitamos que en todo el mundo hay pero que acá no funciona entonces cuando por eso a mi me enerva cuando veo a la corte presentar un sistema acusatorio como la panacea cuando no cambia la actitud de esa justicia respecto a los delitos de guante blanco los delitos de corrupción claro a ver si lo entendí es una pintada en el frente de la casa como para que se vea más bonita la justicia una mano de pintura claro es que en esa obra la justicia no ha sido construida para perseguir los delitos de corrupción yo estoy excitante en una democracia bien otro vamos buenas tardes buenas noches nuestra Simón ya sabes quien habla bueno saludar a toda la audiencia de Radio Ataca como andas cachorlita y bueno para preguntarle aprovechando que está Marcela Lancibia algo más descontracturado como por ejemplo que signo es que si le gusta salir a bailar y a donde que si le gusta ir al cine que es género de películas de películas ve como por ejemplo Secreto en la montaña algo así o le gustan otras películas bueno para saber nada más que año nació esas cositas que se llaman descontracturadas recuerden hablan cachorrita de día cacho de noche rita bueno ahí cachorrita es una de nuestras oyentes es transexual y bueno parece que quiere conocer más sobre tus gustos personales dame un breve pantallazo porque ha preguntado muchas cosas Sagitario del 69 y la última vez que fue al cine casi que fui a pedir que me devolviera la plata porque la verdad la película me decepcionó y está nominada al Oscar ¿cuál es? Ottenheim Pobres criaturas bueno cachorrita fíjate que dijo que es del año 69 una linda una linda cifra para transformarla en tu imaginario bueno en tu imaginario morboso otro vamos hola Néstor buenas noches no coincido para nada con el concepto de mi colega y amigo para mi vida que mal se escucha que es un presidente que está permanente en Twitter y de nada es un presidente que está actuando a full ha hecho en dos meses lo que no han hecho en 20 años la gente que me estuvo hablando así es que el pueblo está muy contento y está sufriendo el ajuste porque no tiene otro remedio pero lo está sufriendo con dignidad y apoyando a otros bien bueno ahí te escribe un tal Jorge te llamó colega o sea que debe ser abogado colega primero gracias a Dios que no está haciendo lo mismo que hacía Cristina Néstor y Maza en materia económica yo lo que aspiro es que no haga lo mismo en materia política claro porque yo bueno podrá no aceptar mi consideración pero yo creo que mi ley claramente es un personaje de ultraderecha la ultraderecha a la cual él ha asistido en este encuentro de Trump en Estados Unidos es claramente populista y esto lo emparentela al kirchnerismo porque los dos son populistas y el populismo es lo que a nosotros nos ha hecho daño no solamente desde el punto de vista político económico sino también desde el punto de vista político por eso mi desesperación porque todo y vos me conocés Ernesto vos sabés que del día uno estamos la veré enfrente del kirchnerismo es decir Néstor tenía 85% imagen positiva y vos ya estabas criticándolo y Gioja de 84 y estábamos en la veré enfrente y nunca transamos con ese populismo del peronismo entonces yo lo que me angustia es que este hombre haya elegido esa vía populista la de la agresión la de la violencia la del desconocimiento de las reglas de la república que hay un parlamento que hay una justicia y creo que esto puede hacer fracasar dejar de lado ese modelo económico populista de los kirchner y también hay que decirle por esto es que en estos 80 días no se han conseguido no se han conseguido las reformas institucionales y económicas en el congreso y no porque no haya habido apoyo a la oposición sino porque este hombre no este hombre considera la conversación política como un acto corrupto entonces no hay no hay posibilidad de democracia claro ellos tienen como un prejuicio en la palabra negociar con los gobernadores por ejemplo sentarse a negociar lo ven como un acto sucio oscuro es que no puede salirse del discurso de la campaña que fue muy efectivo que fue claro contra la casta él dijo casta y dolarización y hubo un 30% que lo acompañó en las elecciones paso y en la general luego quedó él contra masa y obviamente el que votó juntos por el cambio que era por definición antiquinerista lo votó a él ahora esto no significa de que como dice Alejandro Borente papá te votamos para sacar a los kineristas no para que los traigas de vuelta que fue lo que hizo Macri la endemonió tanto a Cristina nos asustó con el demonio de Cristina pero la la conservó libre porque libre se representaba una amenaza de vuelta y la terminó trayendo de vuelta gracias a Durán Barba que lo asesoró así a Macri le dijo inventate un enemigo para que la gente siga estando con vos y el enemigo creció tanto que lo terminó sacando de la casa fue malo el gobierno de Macri malísimo y bueno permitió el retorno de Cristina fue el jefe de campaña de la vuelta del kirchnerismo bueno Marcelo tengo que cerrar la nota parece un panelista de 678 bueno ahí está tengo que cerrar la nota la gente te sigue mandando saludos así que ya vamos a volver a repetir esta invitación en algún momento te agradezco que hayas estado todo este tiempo en la radio Ataca y seguimos conversando porque a las 9 y media ya empieza Hugo Bonamico con Vuelta por el Universo así que seguimos conversando en otra oportunidad pero gracias por darnos este pantallazo del nuevo sistema acusatorio de la provincia de San Juan porque claro se presentó con tanto brillo como luciendo grandes oropeles y finalmente parece que es una enjuagada de cara para seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo así que te agradezco la visita en la radio Ataca bueno muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a todos los oyentes que han escrito y decir brevemente lo siguiente a esta audiencia tan participativa y que está tan atento a lo que pasa en San Juan a partir del 1 de abril San Juan va a gobernar de una manera muy distinta a lo que se ha conocido en los últimos 20 años un ejecutivo que es minoría extrema en la legislatura nosotros lo que tenemos que pensar para tener una buena justicia un estado de derecho eficiente es no tener una democracia condicionada por el ex gobernador Uñac porque los cambios que están pasando a nivel nacional tarde o temprano se van a tener que aplicar en la provincia de San Juan y para eso necesita un diálogo político en la legislatura que hoy está en duda porque si la idea del ex gobernador es volver al poder en el 2027 no va a ser otra cosa más que poner palos en la rueda y eso va a ser muy perjudicial no solo a Urrego sino a la sociedad sanjuanina en especial entonces este debate de la justicia se va a desarrollar muchísimo en la legislatura y no podemos los sanjuaninos aceptar que una persona en su afán de volver condición en nuestra democracia muchas gracias con su mayoría no, gracias a vos claro si, esto del Uñac 2027 lo tenía porque lo dije en una editorial el otro día sueña con volver sueña con volver está en su proyecto volver a presentarse al gobernador veremos que le dice la ciudadanía y hay una gran diferencia con Milay Milay si quiere se sienta con los espacios de lo que era Juntos por el Cambio y puede llegar a acuerdo acá el tema es si en San Juan teniendo Uñac esa mayoría está dispuesto a permitir la gobernabilidad o lo va a condicionar a Orrego desde las legislaturas quienes lo hayan votado a Orrego deberán salir a las calles a pedir respeto por el voto popular y no hay que olvidar a esto hemos llegado por culpa de la justicia electoral que es parte de nuestro poder judicial por haber desdoblado la elección de gobernadores con la de diputados provinciales porque la constitución dice que se tiene que hacer en conjunto porque el constituyente yo te estaba por decir cuando vos hablaste porque claro vos fijate que la corte suprema de justicia lo baja y estos dicen no pero que se haga la elección igual y ahí le permiten a Uñac meter un montón de proporcionales y desarmó la arquitectura de la gobernabilidad de San Juan porque votar a diputados con gobernador tiene un sentido que hay una correspondencia entre el ejecutivo y el legislativo eso lo rompeó el tribunal electoral entonces hoy tenés un gobierno que tiene legitimidad popular en los votos pero por esta decisión errónea de la justicia electoral es minoría en la legislatura y eso va a repercutir en estos cuatro años y depende de si tiene o no tiene vocación democrática y respetar la soberanía popular el ex gobernador Uñac así es Marcelo muchas gracias nos estamos viendo nos estamos viendo música tanda cortita ya estoy de vuelta para el cierre todos los mensajes que han quedado pendientes van a salir que han quedado con gobernador de la justicia y y y y y y y y